Instrucciones para llorar de Julio Cortázar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del jersey contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Julio Cortázar, de historias de cronopios y de famas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas. No te lo pierdas.